El detalle es que esa jugada le complicaría las cosas a Luis Sabinadere, porque si la alcaldía queda vacante, ahí hay muchos intereses. La alcaldía del Distrito Nacional Conoce de la mano de Julio Lama y un servidor Total Life Change, una experiencia de negocios que le ha cambiado la vida a miles de personas en toda América Latina y Estados Unidos. Escríbenos al 849-638-8652 y aparta tu cupo en una reunión presencial con Julio Lama y un servidor para que conozcas TLC o Total Life Change. Hipólito Mejía vuelve a hacer tendencia en República Dominicana tras enterarse de todo el país que se reintegró a Pepe Goico a las Fuerzas Armadas. Es importante recordar que en el año 2002-2003, justo cuando casualmente el gobierno de Hipólito Mejía llevaba una lucha contra la corrupción en el primer gobierno de Leonel Fernández, sustentada esa lucha contra la corrupción nada más y nada menos que por el mismo Danilo Medina, que por abajito le estaba pasando cosas a Hipólito Mejía, dato poco divulgado de la historia política dominicana, pero amén. El punto es que ese, justamente, ese escándalo que se suscitó en aquel entonces en el cual se involucró a la figura de Pepe Goico, lo que derrumbó la credibilidad que tenía aquella lucha contra la corrupción. Y traigo esto al presente porque se está buscando un gran escándalo de este gobierno para desacreditar ese relato de la justicia independiente. Pero el punto de este comentario no es ese. Simplemente no quería quedarme al margen de eso. Y traje un elemento del pasado al presente porque se pudiera repetir. Ahora, lo que no se repite porque simplemente nunca ha cesado y ha continuado en el tiempo, es esa apatía que tiene Hipólito Mejía contra Leonel Fernández. A un punto de que ahora esa apatía se va a trasladar en el tiempo al linaje. Y usted dirá, bueno, Omar Fernández, por un lado, se enfrentará acaso a Carolina Mejía. No, tenga un poco de paciencia para revelarle por dónde va este matchup ahora que Hipólito Mejía pretende dejarle a su familia para que se encargue de la descendencia política de Leonel, comenzando con Omar. Dicen por ahí, me parece que la frase es de Séneca, que el rencor suele hacer más daño al recipiente que lo alberga que allí donde se pretende lanzar. Y esto lo digo porque, por lo visto, a raíz de lo que nos ha llegado, ese sentimiento de apatía de Hipólito hacia Leonel Fernández continúa a un punto de que nosotros aquí revelamos hace ya un mes o dos atrás que el próximo paso de Carolina Mejía era la vicepresidencia de la república y que, por lo tanto, la reelección en la alcaldía, pues eso estaba en veremos porque si se le garantizaba a ella la vicepresidencia, pues evidentemente soltaba eso en banda y le dejaba ese tema entonces a una familia X para colocar ahí a un candidato, el que sea, porque ya sabemos que David Collado cumplió con ese ciclo, pero precisamente ahí hay otro problema, porque David Collado también está aspirando a ser el candidato vicepresidencial en el año 2024. Luego habíamos dicho que en la fuerza del pueblo se estaba barajando la posibilidad de lanzar a Omar Fernández no como candidato a senador, sino como candidato alcalde. Y aquí es donde viene el lío. Aquí es donde viene la cosa. Hipólito Mejía ha dicho, bueno, si Omar Fernández va a aspirar a la alcaldía, el hijo de Leonelito que se prepare, porque yo le tengo uno entonces. Y ese no es, al menos hasta ahora, no es Carolina Mejía, repito, porque a Carolina se le tiene lo suyo en la vicepresidencia. Vamos a ver si se le da. Pero el candidato sigue estando conectado en términos de lazo sanguíneo con respecto a Hipólito Mejía. ¿Y quién es ese candidato? Bueno, un nieto de Hipólito Mejía, hijo de Carolina. Estamos hablando, señores, de Juan Garrigó Mejía, quien actualmente ocupa un cargo en el gobierno trabajando asuntos de asistencia social en un viceministerio. Es viceministro de programas sociales, etc. Juan Garrigó Mejía, si se le da el tema aquel a Hipólito de colar a Carolina como vicepresidenta, sería entonces el candidato de él a la alcaldía. Pero no tanto por un asunto político, sino por el hecho de que quiere ponerle quién enfrentar a Omar Fernández si finalmente este es candidato a alcalde. El detalle es que esa jugada le complicaría las cosas a Luis Sabinadere. Porque si la alcaldía queda vacante, ahí hay muchos intereses. La alcaldía del Distrito Nacional. Si no, pregúntenle, señores, a la familia Bichini, a la cual, al no tener un alcalde afín a sus intereses, le costó mucho. Recordemos ese matchup que se dio durante 14 años entre Roberto Salcedo y esa familia, que tenía un proyecto de remodelar la zona colonial para el cual habían tomado un préstamo en el extranjero. Y ese proyecto se paró. Porque Roberto Salcedo y esa familia no se pudieron poner de acuerdo. De ahí fue que salió la necesidad de colocar a David Collado en la alcaldía para que le diera paso, le diera curso a ese proyecto de remodelación de la zona colonial que estaba parado. Nosotros revelamos en un capítulo anterior de dónde es que realmente viene esa disparidad, esa, digamos, aversión de Hipólito hacia Leónel Fernández. Hicimos un capítulo de 7, 10 minutos en el cual se revelaron hechos puntuales que provocaron heridas en Hipólito que evidentemente al día de hoy no han sanado a un punto tal que él está dispuesto a colocar a ese muchacho como alcalde en caso de que se le dé lo de Carolina para solo verlo competir contra Omar Fernández y tratar de impedir que el hijo de Leónel llegue a la alcaldía del distrito. Esa jepeta Lexus que ves en tu pantalla ahora mismo nos la hacen llegar a través de los clasificados de Impolíticamente Correcto. Tú también puedes hacerlo al 849-638-8652. También puedes por ahí vender tu apartamento, casa, etcétera. Pero miren esa jepeta. Es una Lexus 450 del año 2021. El precio muy por debajo de lo que cuesta en el mercado. Escríbanos al 849-638-8652 y les daremos más información. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida. Si llamas ahora mismo a ser solar, los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas, descubre qué tanto puede hacer por ti el sol. Una sola inversión, una solución para toda la vida con ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos muy pronto en Puerto Plata. Aún tiene los medicamentos a un 20% de descuento y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Seguimos con los comentarios de los panelistas de Impolíticamente Correcto. Recuerden que tenemos a Fernando Abreu, Alfredo de la Cruz, Adrián Lebrón Oviedo y muy pronto también Eriden Estrella. Así que vamos a disfrutar de estos análisis. Se multiplican las voces, las opiniones, los matices en Impolíticamente Correcto. Gracias al apoyo de todos ustedes, seguimos creciendo. Miren amigos, recientemente la Asociación de Pequeños Comerciantes denunció que el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales del gobierno dominicano, el amigo Tony Peña Guava, le había comunicado que existía la posibilidad de integrar a las grandes cadenas de supermercados a la tarjeta Súperate. Ese programa que creó el gobierno dominicano para atender a la población vulnerable en momentos en que nos golpeaba el patógeno SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 convertido en pandemia. Bajo el alegato de que precisamente en el año pasado, 2020 y 2021 hubo acciones un poco dedicadas, clonación de tarjeta, fraudes y bajo esa situación pues estaban contemplando y agregar la grande cadena de supermercados a este plan. Miren, obviamente los supermercados ofrecen seguridad y comodidad para los usuarios, pero es importante que las autoridades tomen en consideración que estas personas vulnerables están en los barrios, en los pueblos y lugares del interior del país afectados por la pobreza y esas personas tienen en los colmados que están en esos lugares a una mano amiga. En el sentido de que cuando en esas casas no amanece que poner en la estufa es precisamente el colmadero que le despacha hasta que recarguen la tarjeta o hasta que esos ciudadanos vulnerables encuentren cómo pagarle. En otra palabra, el de FIA. Si agregamos a los supermercados a este plan, pues estaríamos asestándole una estocada a los colmados, a los colmaderos, pero rompiendo el círculo virtuoso que se crea entre los sectores vulnerables y esos colmados que están ahí. Porque los ciudadanos irían a comprar a los supermercados y entonces estos colmaderos podían quebrar. Pero no solo los colmaderos, esos colmaderos por la propia característica de cómo hacen estos negocios no tienen infraestructura para importar, sino que compran los productos que producen los pequeños productores agropecuarios nuestros. Entonces, haciendo esto, además de aceptar tremenda estocada a la yugular de los colmaderos, también estamos afectando a los productores. De manera que pensamos que las autoridades nacionales deben de revisar esta iniciativa. El presidente Abinader y precisamente el señor Tony Peña Guava deben de revisar esta medida y buscar otra solución. Porque si bien, si los colmaderos incurrieron en todas estas violaciones de la ley, a lo sumo lo que hay es que someterlo a la justicia y que paguen su justo merecido. Y al programa agregarle supervisión y fiscalización para evitar que precisamente se generen estos actos de corrupción. De manera que mucho cuidado con eso porque si no establecemos esos correctivos y sacamos ese programa que está funcionando bien en esos sectores y le introducimos ese nuevo elemento, lo complejizamos más, pues podemos generar más daños que lo que queremos resolver. Y el detalle aquí es que precisamente esa población vulnerable hacia quienes fue dirigido puedan seguir resolviendo sus problemas como hasta ahora. Hay cosas obviamente que hay que mejorar como la condicionante de cómo se recibe la ayuda. En particular no somos partidarios de que se dé nada sino a cambio de algo, condicionado. Pero eso ya es otro detalle que podríamos verlo más adelante.